Bueno, llegamos a la sexta partida, acá es donde se define el top 3 importante de la región china. Vamos a ver si hay más cambios de leyenda, que de la mitad para adelante del evento hubo cambios importantes en las leyendas. Desaparecieron los Orn, que habían estado en las tres partidas iniciales para ni figurar en la quinta partida. Hubo más poro y apareció Aurelion Sol, Caitlyn y Ezreal sorprendentemente se mantuvieron al menos uno y uno durante todo el evento. Renekton 2, bienvenido se llama. Y bueno, simplemente nos quedamos chill. Tenemos posibilidad de comienzo. Si nos dan un chogat, el Renekton 2 nos viene al hilo. Tiene un frontline infinito. Vamos a ver cómo se termina dando esto. Bueno, tenemos uno, dos poros, volvió uno de los Orn. La partida anterior tuvimos dos Vladimir que jugaron Open Fort, jugaron a Full Lustric todo el comienzo de la partida. Tenemos una Cait y tenemos un Aurelion Sol. Twisted Fate también en un momento apareció, en las primeras tres partidas y después desapareció por completo. Y ahora está como diversificado, ¿no? Dos Orn, dos Vladimir. Tenemos, no, un Orn, dos poros, ahí sí. Dos Vladimir, una Cait, una Real y una Aurelion Sol. Seis partidas de Real en una final del competitivo chino. Bueno, no sé si es indicio de algo, porque apenas lo vimos en dos partidas, piqué dos aumentos de Real, pero... Para esta altura, después de todos los nerfs que le hicieron, es bastante gigachat. Muy buena la tech de Renekton, que se puede solear en esa posición. En particular, justamente en ese hexágono, se solea completamente todos los neutrales. Es muy bueno. Si me daba cuenta antes, le da un poco más de atención. Pero o sea, si Renekton está en el hexágono, completamente a la derecha, en la primera hilera, se solea todos los neutrales. Si no me falla la memoria. Vamos a los aumentos. Que los aumentos de economía, como bien dijimos, brillaron por su ausencia a lo largo de las seis partidas. Mucha prioridad a aumentos de combate. Tenemos una resistencia unificada. Vamos a volver a ver. Problema doble, al parecer. Fíjense que igual no es un insta-pick. Agarra, scautea, ve lo que está haciendo el resto del lobby. Ve si a alguien le va a disputar el lugar. Y recién ahí, elegimos problema doble. Problema doble, Warwick. Interesante. Acá, me gustaría, creo que hacemos 10 de oro siempre. Bueno, la verdad es que, creo que era el exoesqueleto, si no vi mal, el mod de Saúl. Está muy lejos de ser de lo mejorcito. Lo he probado en su momento, porque cada 5 segundos saca las estadísticas negativas, saca los debuffos, saca los CC. Lo intenté en su momento, Warwick, sin el QSS, sin el Mercurial. Porque dije, bueno, si me saca los buffos negativos y CC y todo, cada 5 segundos actúa como un semi-QSS. No, no funciona. O sea, no. No es por ahí. Así que vamos a ver. O sea, definitivamente low-rolleó el mod de Saúl. Otra vez, es real piqueando su aumento. Uno solo de los dos Vladimirs agarró su aumento. Tenemos retorno de inversiones. Primera vez que vamos a ver re-roll de unidades de costo 1. Tenemos hecho diferente. Primero hecho diferente. Tenemos resistencia unificada. Tenemos caja de Pandora, pero no del jugador. O no hay jugadores de Twisted Fate. Y finalmente el problema doble. Así que esta es una partida muy diferente a todo lo que vimos anteriormente. Porque si alguien jugando retorno de inversión, debería estar jugando re-roll de unidades de costo bajo. Porque si no, estar muchísimo tiempo con un aumento menos, a menos que tengamos una mesa súper fuerte volando y que nos permita jugar sin un aumento, casi siempre es re-roll de costo bajo. Era como una salida de emergencia, por ejemplo, cuando Tristana era metagame. Si en una de esas se daba y no teníamos ganas de elegir, porque es dorado, si no teníamos ganas de elegir sector comercial, elegíamos ese aumento. Era un lugar donde podía llegar a darse, podíamos meter una unidad más, nos da la corona al estratega. Vamos a ver. Estoy hablando en el aire. Todavía no pasó nada y ya estoy haciendo conjeturas. Esta mesa igual... A ver, acá está. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Tenemos Maokai, tenemos Poppy, tenemos Noxus solamente por poder de combate. Tenemos un último suspiro esperando, que en teoría deberíamos jugar Tristana si tenemos último suspiro. Pero Kale no la vi en todo el día. No esperaba ver Kale igual. Kale la verdad es que ya quedó bastante fuera del meta. Y Tristana tiene sus momentos. Tristana tiene sus momentos. La mesa ha hecho diferente. Debería ganar siempre. Chogat 2, Malsa 2. Son dos buenas unidades de juego temprano. Ya solas hacen un montón. Ni hablar si están buffados por hecho de frente. ¿Qué me gusta acá? La Reckside con el Spadón. Bastarán cinco partidas de Reckside. Hay una Reckside con un Spadón. Hay un Taric con un cinturón. Taric ya pasó su Prime. No está en su mejor momento. Pero Taric con cinturón. Al 2-5 es buena front. Siempre. Ahí apareció Clear Love. Jungla chino. Vi el comentario de arriba. Clear Love 7. Me calculo que o es una noticia. O es alguien en el... O son noticias de Lolo o por el estilo. Jungla. Muy buen jungla chino en su momento. A ver. ¿Qué tenemos acá? Estamos viendo. Queremos perder. ¿Por qué? Queremos jugar a Lustric. China, recordemos. Lugar por excelencia para asegurar rachas de derrotas. El asunto es qué es lo que va a ser exactamente. Está esperando el último momento. Está viendo. Sabe que hay una mesa que pase lo que pase le gana siempre. Porque es la mesa... Debería ser la mesa de Blaymir. Debería ser la mesa de transfusión. Ok. Ok. Va a jugar Noxus Rerroll. El asunto es que es mucho tiempo sin un aumento. Y Noxus para funcionar necesita juntar sus stacks. Hay veces que sí. Recién a partir del 3-2 empiezan a juntar stacks. Y después de ahí vuelven. Pero necesita algo más que lo acompañe. Pero llegar con Lustric. Con Noxus y con un aumento menos. Quiero ver cómo termina saliendo. Hay muchas cosas ahí que son muy particulares. Una toma de decisiones muy particular. Yo también obviamente estoy jugando hecho diferente. Me dan un Urgot. Obviamente lo voy a tener en la mesa. Entonces por lo que sacamos en limpio de las partidas de Blaymir. Si se empieza con transfusión. Al menos a la región china. Le gusta jugar. Hacer open fort. Abren completamente la mesa. Y rolean fuerte y agresivamente al 3-5. Es un nivel 7 al 3-5 de manual. Con Blaymir. Nosotros estamos un poco más acostumbrados. A verlo con Aurelion Sol. Con Tam Kench. Pero no con Blaymir. Al menos yo en los servidores de Latinoamérica. E inclusive en Norteamérica. No lo he visto tanto. La partida anterior. Que tuvimos eso. Uno de los jugadores hizo bot 4. Se fue a la parte baja de la tabla. Y el otro jugador. No me acuerdo. Creo que hizo. Se metió en el top 4. Si no falle a la polio. Tenemos problema doble. Tuvimos problema doble en la partida anterior. Talía clásica. Y tuvimos una adaptación muy particular de Reckside. Y la otra mesa de problema doble. Se me fue ahora. Me agarró un blanco absoluto. Ya va a volver. Pero el clásico clásico es Talía. Lo más clásico. Que es lo que estamos viendo ahora. Proyección. Hasta ahora Talía no está. Pero tenemos al Zed que es parte. Tenemos a Swain esperando a la banca que es parte de la mesa. Llega finalmente. El Zed. Timo. Timo entra. Al menos hace un poco de compañía. Tenemos a Estratega. Ahí está. Ahí entra Timo. Ah, y la otra versión es con Akshan. Ahí está. La otra versión posible de problema doble suele ser con Akshan. Tenemos uno de los dos ítems. Tenemos uno de los tres ítems perfectos de Talía. Guante. Queremos un poco de manada. Quizás una pistola Hextech por ahí. Y ahora estamos con esta mesa de Noxus que es 63 puntos de vida. Peligroso. Porque tiene que rolear bastante para poder empezar a usar el primer aumento que tiene. O sea, necesita una buena cantidad de oro. Pensemos que tiene que rolear. Tiene que comprar las unidades. Las tiene que tener en la banca. Vamos a rolear mucho. No todo lo que compremos entra en la mesa. Está peligroso. Está peligroso. Creo que cómo se termina dando. Ticket. Estamos jugando re-roll. Si es esa mesa, es ticket. Si es otra mesa, bueno, ya no. Pero es ticket, sí. Es ticket. Se le dio justo, eh. O sea, si hay algo que justo tiene sinergia es que nos den otro aumento de re-roll. Eso es algo que nos saca un poco las papas del fuego. Tenemos otra vez Brisa Gélida. Al medio, arriba al medio. Al medio a la derecha vi un last stand. La última, nunca me acuerdo el nombre en español. Última resistencia. Y ahora empezamos a rolear. Calculo que entre la sinergia que tiene con el ticket y el primer aumento, va a rolear agresivamente. Se fue a cero. Eso nos va a dar, el aumento nos va a dar una coronel estratega. Es un espacio más en la mesa. Usualmente nos va a permitir jugar cuatro colosos. O al menos tres yurimas, dependiendo. Pero, seis Darius al 3-2 no está mal. El asunto es que no tenemos oro. Y ahora calculo que debería alcanzarles. El resto del lobby no está. O sea, hay dos personas en 100 puntos de vida. Pero no se siente tampoco tan agresivo el lobby. Los dos que estaban a 100 puntos de vida perdieron la racha. Llamativo. Estaría bueno ver contra qué perdieron. Ok, siete Darius, bienvenido sea. Dieciséis le falta todavía, está lejos. Ahí tiene que invertir todavía una buena moneda. Como les dije, el retorno de inversión se suele usar con unidades de costo uno. Porque sostener, comprar y mantener unidades de costo uno es mucho menos caro que comprar y mantener unidades de costo tres. Hay una diferencia infernal de oro. Entonces, roleamos mucho más. Nos cuesta mucho menos. Llegamos mucho más rápido a la corona de la estratega. Ni hablar de que está jugando con Noxus. Que es una sinergia que siempre quiere ganar. Está básicamente jugando sin aumento y sin sinergia. Por eso está una racha de siete derrotas. Bueno, creo que el Darius este sin ítems. Bueno, no sé. Porque tiene a la Samira sacando armadura. Puede que sí que gane. La Samira saca armadura. O quizá no. Ah, la mesa ha hecho diferente. La otra Samira está bastante fuerte. Está bastante fuerte. Tiene robo de vida. Hace daño. Hecho diferente. Y tiene el juego de manos. Que no es mal aumento. Está complicada. Está complicada la mesa de Noxus. Y lo único que le queda, le hizo un arco al Darius. Así que tiene que ir a buscar armadura en el Swain. Que está bien. O... Ok. Me perdió un poco ahí. No estoy seguro que fue a buscar. Pero está complicada. Esa mesa de Noxus está muy complicada. Y esta es la mesa de Vladimir transfusión. Y le dieron básicamente el mejor aumento que le podían dar. Le dieron las stands. Le dieron el aumento que nos da una vida extra. Llevamos a uno de vida. Nos da estadísticas de combate muy grandes para toda nuestra mesa. Y ahora estamos viendo que jugamos. La última vez que vimos transfusión. Una de las mesas que se terminó jugando fue... Azir. Y ahora tenemos... Viento Gelio. Tenemos corazón de hechiceros. Tenemos juego de manos. Tenemos la última resistencia. Tenemos evolución estable. Tenemos... Combat Caster. Tenemos Caster de combate. Y... El último no estoy seguro que es. Me parece que es uno de los aumentos de guantes. Si no me estoy equivocando. No lo llevo a entender muy bien. Después veo. Así que... Acá... Los aumentos están un poquito diferentes. Tremendo lo del Akshan. Ese Akshan es la clásica salida de Akshan con Orn. O sea... Tenemos Orn. Y tenemos Akshan. Si nos dan... Ok. Darius. Tres. Sin gastar el duplicador en banca. Al 3.5 es bastante. Ahí empezó a ganar. Y no lo usó. No usó el duplicador de la banca. Tiene el duplicador ahí esperando. Lo tiene durmiendo todavía. Se le dio todo muy justo. Porque le cayeron todas las copias de Darius. O sea... Es como que básicamente... Sé que... Sé que gastó una buena moneda. Gastó... Una buena cantidad de roleos. Pero... Igual. Darius 3. Es así ya al 3.5. No es poco. No es poco. Ok. Tenemos la mesa esta de Evoluciones Estables. Hemos visto... Creo que lo hemos visto una vez en todo el evento Evoluciones Estables. Y fue en una mesa de Rek'Sai. Esta mesa no es de Rek'Sai. De paz. Sí, tiene una mano de la justicia. Pero Rek'Sai quiere Sanguinaria. Quiere... Titánica. No tiene nada de eso. El Malsa... Por ahora está con Morelo. Bastante llamativo. Teniendo en cuenta que tiene el removedor. No sé si Malsa 2 es mejor que... Que Lissandra 2. Aunque está en racha de derrotas. Si está ahí en ese detalle de... El min maxeo de... Quiero perder por la menor cantidad de fichas porque vengo en racha de derrotas. Es justificable que esté priorizando la itemización del Malsa por sobre la de la Lissandra. Ya llegamos al Aztan. 3-7. Peligroso porque se puede llegar a ir... En la ronda que viene. O sea, esta mesa es mesa de Azir Lux. Que está lejos de ser la mesa más fuerte del meta. Y tiene todo al 1. Cassiopeia al 2. No cambia absolutamente nada. No tiene una... Tiene toda la mesa al 1. Buenos ítems. Azir va a terminar con 3 buenos ítems. Veo... AP crítico con Verdugo y Gigantes tranquilamente. Y acá es el roleo fundamental. Necesitamos varias. Con Azir al 2 solo no nos alcanza. Necesitamos 3 fichas al 2 mínimo. Creo yo. Más allá del poder de combate que nos da el aumento. 3 fichitas al 2 necesitamos. Bueno, no hay Frontlane. Esta mesa necesita Frontlane. Obviamente todas las mesas necesitan Frontlane. Pero esta si no tiene Front que le compre tiempo. No llegamos a ningún lado. Ok. La realidad de la Deluxe. Interesante. Barro de Gigantes. Y yo haría... La capa de Fuego Solar no me la guardaría. Ok. Nos quedamos donde estamos. Pasa que vamos contra la mesa de Thalía. Que la mesa de Thalía está muy lejos. Está muy lejos de estar en su mejor momento. Así que simplemente agarró y dijo... Yo ya sé que esta la gano. Así que me guardo los ítems. Ahora no sé que tanto tiempo se puede dar el lujo de guardarse los ítems. Porque o sea, está en media vida. Y ahora va a llegar la última tanda de aumentos. Vamos a ver qué se viene. Tenemos esta mesa de Arjan que va volando. Es con el Runen. El Coleccionista. Y Filo al Infinito. Hay unos picks ya bastante automáticos. Hay el pase de librería allá por la izquierda. Recordemos que nos da, si no me falla la memoria, un yunque de componentes. Y un tomo de sinergias. Arriba a la izquierda tenemos para Darius amigos de larga distancia. Casi siempre vamos a querer poner a Darius y a Katarina en la segunda hilera. De adelante para atrás. De la front. Lo más espacial posible. Para que se buffen ellos dos. Absorción cibernética. Robo de vida cibernético para la mesa de Talia. Y finalmente la mesa de Rek'Sai tiene ese emblema de matones que viene perfecto. Queremos jugar la mayor cantidad de matones verticales posible. Y 6 de 6 para Rek'Sai en presentación. Todas las partidas tuvieron Rek'Sai. De una u otra manera, a China le gusta jugar Rek'Sai. Loto en joyado para la mesa de Last Stand. La mesa de Azir que tiene doble verdugo de gigante. Así que debería estar pegando fuerte. Tanto Luxanna Cranworth. Como Azir. Este emperador Yurimano. Debería ganar siempre. O sea, claramente la otra mesa tiene mejor front. Pero justamente es la peor front que puede tener contra esta mesa. Doble verdugo de gigantes. La debería pasarlo por arriba siempre. Está igual con... Está haciendo reroll también por el Chogat. Además de la Rek'Sai. Le falta un solo Chogat. Y le faltan... 5 Rek'Sai. Si no estoy haciendo mala cuenta. No. Le estoy haciendo mala cuenta. Tiene 5. Le faltan... No sé contar. A ver. Ahora tiene 6. Le faltan 3. Le faltan... 2. Y se quedó sin oro. Así es. Es el clásico momento crítico en el que todos hemos estado. En un momento. Es una Rek'Sai con 2 ítems además. Rek'Sai sin titánica. Vamos a ver los aumentos. Aumento de Caitlyn. Que es el aumento de reroll. Que es el mismo que tiene Draven. El tan temido meta de Draven. Tenemos amigos de larga distancia para la mesa de Noxus. Tenemos distanciamiento social para la mesa de Aakshan. Si no me equivoco. Tenemos... Es el tercer aumento. Se los debo. No me lo acuerdo. Tenemos loto enjollado. Tenemos pase de librería. Tenemos... Este aumento de Targon que tiene un nombre rarísimo. Y tenemos absorción cibernética para la mesa de Thalía. Este aumento de Targon da estadísticas defensivas y algo ofensivo. Es bendición de un hombre largo. Que ahora no me lo he acordado a la memoria. Y el tercer aumento... Siempre me lo olvido. No, lo voy a mentir. No les voy a mentir. El tercer aumento siempre me lo olvido. Siempre lo tengo que leer cuando me lo cruzo. Y no me acuerdo el nombre ni lo que hace. Pero es un aumento de combate. Que hay acá interesante. Hay un Juan y hay un Sion. Obviamente la mesa de Rexha y le vendría perfecto. Pero creo que se lo terminó llegando la mesa de Azir. Si no me equivoco. Ok. Interesante. El Urgot con su Randuin. Lo estamos aprovechando al máximo. Absolutamente todo el equipo apiñado. Es un Urgot con espe... Ah, es el Urgot con el... Con forja caprichosa. Creo que es forja caprichosa, ¿no? El aumento que nos da doble guante. Pero con objetos de oro. Si no me falla la memoria. Es ese el aumento. El aumento es ese. Es el segundo aumento. Y como les dije, tercer aumento. Tenemos una cantidad determinada de roleos completamente gratuitos. Para quienes tuvieron la fortuna. Para quienes se divirtieron. Cuando el parche de Draven. Que era sacar la mayor cantidad de picas al 3. Es exactamente el mismo aumento de Draven. De ese momento. Pero una versión un poquito más nerfeada. Y recordemos que es una mesa de hecho diferente además. Así que no queremos sinergias en nuestra mesa. Queremos épicas. Que no tengan sinergias activas. Tenemos a Lurgot. Que no... Saún. La verdad es que igual de todos modos no cambia nada. Tenemos a Dedei. Que o es él o es a Filios que jugamos básicamente. A Sir. Por el mismo camino. No queremos ni Estratega ni Yurima. Va a terminar perdiendo. Porque bueno. Este es un Darius 3. Con amigos de larga distancia. Finalmente llegó la Rek'Sai 3. Y con Evolución Inestable debería conseguir una buena cantidad de estadísticas. Recuerden que Evolución Inestable lo que hace es darle mayor cantidad de estadísticas. Acorde al nivel de estrellas que tenga nuestra unidad. En este caso tenemos una Rek'Sai 3. Así que va a sacar el mayor provecho posible de este aumento. ¿Qué más tenemos? Igual me parece lógica la decisión del aumento del roleo de Caitlyn y de Draven. Porque estamos jugando hecho diferente. Hecho diferente. Queremos épicas al 2. Sí o sí. Ahí llega a Filios finalmente. Urogot se tiene que ir. Porque comparten sinergias. Va a pasar a ser nuestro carry principal a Filios. Que aprovecha muchísimo mejor la velocidad de ataque que da hecho diferente. Acá como les dije. Amigos de larga distancia. Darius y Katarina. Diría que si estamos jugando a Noxus al 99,9% de las veces. Queremos que ellos sean los que se beneficien de las estadísticas. Y recordemos además que amigos de larga distancia. Lo que hace es actualizarse a medida que avanza el combate. Así que la titánica que tiene el Darius. Que va acumulando estadísticas. También se las va a compartir a Katarina. Tenemos a nuestro primer eliminado. Que cayó justamente bajo el hacha de Noxus. Y las mesas de las stand sigue resistiendo. Sigue con esa última vida. Y la mesa de Axan. Por lo visto ya no tiene el poder suficiente. Tengamos en cuenta que tiene una frontlane de 2 pesos. San Juan y 1. Zion 1. Nasus 1. Le falta. Le falta. Hacemos algunos roleos. Estamos lejos todavía de los Axan. Estamos más cerca de Lissandra lamentablemente. A veces Lissandra 3 igual ayuda a estabilizar. Depende en qué momento. Si la hubiésemos sacado en la etapa 4. Nos hubiera estabilizado infinito. Pero ahora ya estamos en etapa 5. Ya deberíamos tener algo. Fíjense que las mesas de re-roll de costo 3 que no tienen sus carries al 3 están en Lustric. La mesa de Axan perdió 2 seguidas. La mesa de Velcos perdió 4 seguidas. Interesante. La priorización. La Lux 1. Por solo el Velcos 2. Vamos a ver qué tanto hace la Lux 1. Tenemos los 6 hechiceros. Tenemos Demacia. Pero bastante interesante. Igual bastante interesante la mesa de enfrente. Porque ahora sí es una versión bien fuerte. Tenemos a los dos mejores carries para hecho diferente. Tenemos a Seri y tenemos a Filios. Dos unidades que se benefician muy fuertemente del bonus de velocidad de ataque. El Filios ese jamás se va a morir ahí. Tiene cañón de fuego rápido. Y por lo visto. Sí. Lux 1 hace el trabajo. Pero Velcos. Fíjense que Velcos igual hizo más daño. Con 2 ítems. ¿Qué es lo que hubiera hecho con 3 ítems entonces? La mesa de las stands llegó al nivel 8 finalmente. Tiene a su Heimer Donger. Ya con su cañoncito. Casi siempre. Al menos en este parche. El 13.14b. Lo que vamos a ver es doble quemadura. Y uno de reducción de estadísticas. Vamos a ver cómo se termina dando. La mesa de Akshan. Entiendo por qué empezó a ganar. Ya tiene su Akshan 3. Es increíble. O sea, estaba más cerca de las Lissandras que de la Akshan. Y terminó sacando Akshan 3. O no agarró las Lissandras. O no le tocó una sola Lissandra. Y ahora sí, Akshan 3. Algo debería ser. Algo. Pero. Vamos a ver si le alcanza, ¿no? Sí. Bueno. Va y paseó. Pasó obviamente por delante de la front. Llegó primero a la filia después a la serie. Suficiente para ganar. Me parece que ahora sí ya tenemos la mesa más operativa. La mesa de... O es la mesa de Lissstand. Me parece que era... No, era Lissstand. Ok. No dije nada. Ok. ¿Cuál es el panorama? Tenemos a la mesa de Hechicero. Ahora sí, Velcos 3. Como estamos en la región de Yurima. Que nos permite utilizar el removedor. Nos actualiza el removedor constantemente. Muy interesante. Es muy... Es muy... Muy bueno lo que está haciendo. Es clase magistral de cómo sacar provecho. Lo que está haciendo es en serio. Hay que anotarlo. Lo que está haciendo con Demacia es ver... Qué unidad le da el mejor ítem radiante. Fíjense que agarró. Puso el Charon. No le gustó. Puso la Lux. No le gustó. Y finalmente la zona agarró y sacó el Verdugo de Gigantes radiante. Se quedó con la zona. Excelente. En serio no se me había ocurrido. Ya estoy tomando nota. Excelente lo que acabo de hacer. Recordatorio. Desde el parche anterior. Desde el 13.14. La forma en que se decide cuál es la unidad más fuerte de nuestra mesa. Es la última unidad que hayamos puesto. Que en este caso es lo que hizo. Fue empezó a sacar a poner. Y después itemización y demás. Nivel de estrella. Blah, blah, blah. Con Demacia. Tenemos bastante control. Y como funciona Demacia. Que le va a dar un ítem radiante a la unidad más fuerte. Lo que tenemos que hacer es simplemente agarrar y mandar a la banca. Y volver a ponerlo. Y esa va a ser la unidad más reciente. Y lo que vimos que hizo fue buscar cuál era la unidad que sacaba el mejor ítem radiante. Esa es una manera excelente de aprovechar al máximo la sinergia de Demacia. En el caso de Yurima no hay tanto para hacer. Porque Yurima 3. El Yurimano más fuerte asciende. Con Yurima 5. Ya todos los Yurimanos ascienden. Definitivamente la que más provecho le saca es Demacia. Ok. Doble afilios. Dos. Doble buen dos. Pasamos a una mesa prácticamente de problema doble. Interesante. Romo de Dor para el Zephyro. Queremos Zephyriar siempre. Un poco más de stats para nuestra buen. Es una unidad más importante que ese Juani. Más allá de que ese Juani sea tanque. Tenemos hechos diferentes. Hechos diferentes es un aumento hecho para unidades carries de combate. Garen. Está bien. No nos quedan muchos objetivos cómodos. Pero el Garen. Esta es la mesa del Last Stand. Que ya tiene. Usó doble. Igual lo hizo al revés de lo que dije. Está con doble. Quita estadísticas. Y una sola quemadura. Se fue uno de los jugadores que había empezado con una lustric fuerte. Si no me falla la memoria. Rek'Sai. Bastante estable. Mucha vida para la reina de los Cersei. Y ya estamos llegando al final de la partida. Fíjense que está bastante... Del top 2 para abajo está bastante cerrado el lobby. En la ronda que viene cualquiera se puede ir. Belkos 3 está en racha de 3 derrotas. Y va justo contra la mesa del Last Stand. Creo que no debería alcanzarle. Pues si viene en racha de 3 derrotas. Y justamente la mesa del Last Stand viene en una racha de victorias más larga. No creo que la alcance. Ahí la sirve. Ya está. Se termina la pelea. Chau. Fue el pulpo al 3. Hicieron sushi. Pensé que estabilizaría mucho más con el Belkos. Pero un quinto o un sexto lugar no está bueno. No está bueno. Pero bueno. Así es el jueguito. Lo que Mordok da, Mordok lo quita. Mesa de Akshan. Distanciamiento social. Tenemos la Brisa Gelida. Como vimos hoy. Si hay Brisa Gelida se juega Akshan. Que da la sensación de que es Instapick. Porque estoy seguro que de 4 o 5 o 6 partidas se jugó con Brisa Gelida. Así que muchísima prioridad. De hecho como primer aumento se agarra. Se aparece primero se agarra. Y ya eso como que nos da dirección. Jugamos o Rek'Sai o Akshan. En el peor de los casos. Es increíble. Pero en el peor de los casos jugamos a Filos. O sea lo vimos con Rek'Sai y con Akshan. Y como digo. En el peor de los casos jugamos la unidad de costo 4. Si no jugamos unidades de costo 3. Ok. Teníamos para sacar la segunda Lux al 2. Decimos que no a eso. Es Raid. Queremos Frontlane. Está bien. Nos falta el Nasus todavía. O nos falta el Casante también. Que el Casante no está adentro. ¿Qué hacemos? Ah, no está ahí del costado. No lo vi. Lo itemizamos al Casante. Doble item de gota. Me gustaría verlo sobre el Casante. Que casté lo más rápido posible. No. Sanginaria. Y ahora sí. Ok. Estaba llamando la atención. Después igual hay una tech prohibida. De controlar. Casteos de unidades como Casante. Con ítems que den maná. Podemos equiparlos a mitad de la pelea. Para controlar el segundo casteo. Por ejemplo. O del segundo al tercer casteo. Hay una tech bastante oscura prohibida. Ahí en el medio que podemos llegar a hacer. Es bastante sucio. Pero se puede llegar a hacer. Se termina yendo a la mesa de Noxus. Que bueno. Se quedó con el top 4. Se tuvo que conformar con eso. Y vamos a ver si usa el removedor. Sobre justamente Casante. Fíjense. La gota siempre. La sanginaria siempre. Y después. El juramento del protector se lo guardo. Lissandra 3. Removemos la static. Calculo que se lo damos a Lissandra siempre. Doble static. Es lo que hay. Jugamos con lo que nos da el juego. Pero. Ok. Rexay con doble sanguinaria. El verdugo gigante que tenía la Rexay. Se lo terminamos pasando a la Kai'Sa. Hay que recordar también. Porque en esta región. Podemos controlar un poco mejor la itemización. Podemos agarrar itemizar. A mitad de camino. Y después simplemente agarrar y sacarlo. La Rexay esta tenía sanguinaria. Mano de la justicia. Y verdugo gigantes. Y se lo terminamos pasando el verdugo. A la Kai'Sa. Esa que está ahí atrás. Ok. La. La mesa de las stands sigue. Dejame la pelea que me interesa. No la otra. Ahí está. Gracias. Y la mesa de Akshan termina sacando a Rexay. Rexay salvo. La vez que no se consiguió al 3. Muy buenos resultados. Muy buenos top 4 metió. Top 1. 3. 3. Y algún top 4 por ahí medio. Si no me está fallando la memoria. Muy buenos resultados de Rexay la verdad. Lo único que sí. Si no sale al 3. Es prácticamente top 8 asegurado. Ok. A ver. Lo importante es que es el casante. El posicionamiento respecto al casante. Fíjense. El asunto es que la Sejuani ahí. No. El casante no llega a patearla ahí. Pero igual. Riesgoso. Ahí es instacasteo. Chao atroz. Boom. Se va. El casante tiene un papel muy importante en esta pelea. Ya sé. Ok. Yo no entiendo como la Lissandra terminó acá. Si estaba allá. Pero bueno. Y terminó ganando la mesa de Axan 3 gente. La mesa de las stand con el casante 2. No fue suficiente para ganarle a Axan con Lissandra. Axan 3. Lissandra 3. Con. Recordemos. Algo que nos da siempre el norte. Nos habilita el camino para jugar Axan. Es Brisa Gelia. Vemos Brisa Gelia. Sabemos que hay una muy fuerte posibilidad. Que podamos jugar Axan. Aunque bueno. Obviamente. Acá fue un poco al revés. Porque teníamos ya el Axan. Teníamos el Runan. Teníamos el coleccionista. Y encima después de eso. Nos dan Brisa Gelia. Fortifica muy fuertemente la mesa. Así que. Muy interesante. Aprendí bastantes cosas. La verdad es que. Estuvo. Poco diferente a lo que esperaba el meta. Hubo grandes ausencias. Seri. Casi no se vio. Afilios prácticamente no se vio. Y se resolvió. Mucho más por el reroll. De unidades de costo 3. Noxus todas las partidas. Rexa y todas las partidas. Axan todas las partidas. Ese es el metagame que hemos tenido. En este evento. De China. Así que bueno. Esta fue la partida 6. Se va a subir todo a YouTube. Van a quedar hermosos los videos.